Esta es la vía de acceso a la vereda San Ignacio, en donde el día de hoy se realizó la recuperación de esta vía por parte de la administración municipal en cabeza del inspector de policía de este municipio. Reportero de los hechos se desplazó hasta este lugar y fue testigo del momento donde arribaron los policías, al igual que arribó el inspector de policía y personal de la alcaldía municipal. Igualmente arribaron algunas personas de la comunidad y al igual las personas que hacen parte de la familia Franco, quienes habían colocado dos portones para que las personas no pudieran ingresar por esta vía. Reportero de los hechos habló tanto con la familia Franco como también con la comunidad, al igual lo hizo también con el inspector de policía, quienes cada uno de ellos nos dieron su punto de vista. Yo veo que unos muros no están atranjando la vía y eso está dentro de la propiedad privada, se sigue haciendo las cosas al revés. Hoy estamos haciendo una diligencia de recuperación de vía de aquí de la vereda San Ignacio, teniendo en cuenta el objeto del pronunciamiento que presentó la parte querellada de la familia Franco, donde no se les concedió el recurso de reposición por motivos a que esto es una vía de uso público. Todas las reuniones las comieron solo, dígame, ¿cuántas veces avisaron? Esto lo avisaron ustedes solos también. Pues el procedimiento que dio acá fue hacer un derecho de petición a la alcaldía municipal, para que nos hicieran el favor de pronto colaborarnos de cumplir con el desaponamiento de la vía. Se reclama el derecho de la vía que mucha gente aquí en la comunidad necesita de ella. Primero los oyó a ellos y después vino aquí a soplarnos los mocos a nosotros, hermano. Nunca nos tuvieron en cuenta para una reunión o algo, no, nunca, nosotros nunca nos llamaron para nada. Incluso hoy, hoy tuvieron una reunión también y tampoco nos avisaron. El señor inspector en el día de ayer llegó a las 5 y 50 de la tarde más o menos a colocar los avisos de que se iba a despejar la vía. Eso estaba para ayer a las 8 de la mañana. A nosotros nunca nos llamó a decirnos nada, nada. Nos tocó fue averiguar por los medios de nosotros. Desde la vereda San Ignacio, municipio de Granada, Meta, Díbar Briseño, para reporterodelosechos.com.